En esta ocasión no voy a dedicar el video para dar consejos de imagen o de estilo. Quiero compartirte tres consejos para comenzar a desarrollar tu liderazgo. Cómo entender el liderazgo, es decir, definirlo. Número dos, cómo medir tu liderazgo actual. Y número tres, cómo liderarte a ti mismo. Antes de ir a los consejos directamente, quiero darte un preámbulo del por qué estás viendo nuevo contenido en mi canal. Yo sé que has visto la evolución. En los últimos meses he estado probando varios formatos, varios temas. La primera versión de David Navarro o la versión 1.0 tiene que ver con todo lo que aprendí para dedicarme a ser asesor de imagen. La versión 2.0 de David Navarro fue cuando me comencé a dedicar al entrenamiento para hablar en público. Ayudé a muchas personas a vencer el pánico escénico, aprender una técnica, saber cómo comunicarse y conectar con su público. La versión 2.5 tiene que ver con la comunicación efectiva y asertiva. Y también comencé a dar consultoría para comunicarse a través de las redes sociales. Crear tu marca personal. Le dediqué tantos años a esa área que yo también crecí muchísimo. Y en esta versión 3.0 de mi carrera, ahora me estoy dedicando a dar consultoría en liderazgo. Quiere decir que no somos lo que estudiamos. Si tú estudiaste algo, una carrera en específico, eso no significa que te debas dedicar exactamente a esa área de por vida. Uno se convierte en esa persona que ha decidido crecer al transitar un camino en específico. Empecemos por definir qué es el liderazgo. El liderazgo es influencia, ni más ni menos. Tal como lo define John Maxwell, el gurú de liderazgo a nivel mundial. Si tú tienes influencia, entonces tienes liderazgo. No es una persona líder aquel que tiene un carácter fuerte y que se enoja por todo. No, ese no es un líder. Esa persona no es líder únicamente porque se enoja cada vez que alguien no le hace caso. Cuando tenemos ejemplos de líderes que no necesitan gritar y tienen una influencia bárbara en los demás, es por lo que representan. Es por lo que han también construido con sus resultados y han sido observados por los demás. Un líder, su principal función, cual crees que sea, no es tener muchos seguidores. Es formar nuevos líderes. Pero esto se va a dar únicamente cuando tú hayas llegado a un crecimiento de liderazgo donde no necesitas explicar por qué deben seguirte. Ellos, tu equipo, tu grupo, tu familia, te sigue por decisión propia, no porque tú se los pidas. Ahora, número dos, ¿cómo mides tu liderazgo actual? ¿Cuántas personas te siguen cuando tú les propones una idea, cuando quieres emprender un negocio, cuando quieres hacer un proyecto personal? Ese es el resultado de tu liderazgo y eso es la medida de tu liderazgo. ¿Cuánta influencia tienes? Ahora, ¿cómo vas a liderarte a ti mismo? Eso es lo más importante a entender. Porque no puedes liderar a los demás si tú lo empiezas a liderarte a ti mismo. Y eso puede ser lo más complicado de todo. Porque tú te conoces mejor que nadie. Tú sabes tus fortalezas. Tú mejor que nadie conoces tus defectos. No puedes engañarte. Ahora la gran pregunta es, ¿podrás liderarte a ti mismo? ¿Te vas a hacer caso a ti mismo? ¿Vas a tener influencia en ti mismo? ¿Qué diferente es verlo de esta manera, no te parece? Y aunque hay algunos detalles que no vas a poder lograr tú solo, necesitarás de un equipo, si puedes comenzar, cambiar varias cosas en ti. Que te recomiendo para que comiences a liderarte mejor a ti mismo. Número uno. Elige una área de tu vida, de ti mismo, en el que quieras ser mejor. En donde quieras crecer. Una que no sea fácil para ti y que creas que si te comprometes, la puedes lograr. No te pongas una meta muy fácil que digas, la alcancé bien fácil. Entonces ya me estoy liderando a mí mismo porque fue muy sencillo. Si no te saca de tu zona de confort, entonces no la elijas. Segundo consejo para que comiences a liderarte a ti mismo. Entonces, entiende este punto. Eres la persona más influyente en ti. Nadie más. Porque todo el diálogo está aquí. Esa persona que parece otra que te está hablando todo el tiempo, eres tú mismo. Eso cambia todo porque entiendes, soy yo quien se habla a mí mismo. Y soy yo quien se dice esos mensajes. Y soy yo quien puede cambiar todos los resultados. Ese es el segundo consejo. Convíatete en la persona que más cree en ti. Sí, puede parecer egoísta, puede parecer un poco orgulloso, puede parecer soberbio. No va por ahí. Tiene que ver con que tú estés convencido en que eres capaz de lograr lo que decidiste anteriormente. Que tienes todo el potencial para poder acercarte cada vez más a esa meta. Y debes ser el primero en creer en ti. Si no crees en ti, nadie más lo va a hacer. Y cuando logras este crecimiento, todo cambia. De verdad, te lo digo por experiencia. La tercera clave o consejo que quiero darte para liderarte a ti mismo es el siguiente. Desafía todas tus excusas. Cuando tú solito caes en esa trampa de encontrar todas las objeciones, las excusas, para no conseguir tu meta, para no creer en ti mismo, todo se derrumba. No se trata de fortaleza física, se trata de fortaleza mental y emocional. El cerebro o la mente y el corazón, las emociones, trabajan en conjunto, no están separadas. Entonces estás en sintonía y puedes debatirte a ti mismo cualquier excusa que te pongas. Ah, empieza a tener sentido. ¿Te das cuenta? ¿Qué tiene que ver entonces el liderazgo con la imagen y con la comunicación? Todo, todo. Porque el cómo te lideres a ti mismo va a provocar una nueva imagen en ti. Pero no me refiero a la ropa únicamente. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué imagen tienes de ti? Y cuando empiezas a también crecer en tu comunicación, tienes más poder de convencimiento, tus ideas las compartes más fácil, tu influencia crece y entonces has salido de tu zona de confort. Ahora dime, de estas tres claves o conceptos que te acabo de compartir para desarrollar tu liderazgo, ¿por cuál quieres empezar? Espero que este tema te ayude, de verdad, a salir de tu zona de confort, a desarrollar tu liderazgo y a tener más influencia. Quiero leerte. ¿Qué opinas? Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho para crecer en tu imagen, para crecer en tu comunicación y ahora para crecer en tu liderazgo. Soy David Navarro, tu asesor de imagen, comunicación y liderazgo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Hasta luego!